En nuestro país son muchas las personas que están emprendiendo con el apoyo del gobierno de Nicaragua. Un emprendedor es alguien que tiene una idea y la hace realidad creando un producto o servicio que la gente consumirá. ¿Qué tal televidentes del canal parlamentario? Les saluda Marvila Estrada y nos encontramos con Doña Beira Obregón. Ella es originaria de Condega Esteli y también es protagonista del Parque Nacional de Ferias. Ella nos va a contar un poco sobre los productos que ella elabora. Coméntenos un poco, cuéntenos, ¿qué producto elabora? ¿Podemos ver un poco sobre tejidos, bisutería? Sí, lo que nosotros elaboramos porque somos un dúo, ¿verdad? En mi taller. En mi taller somos un dúo que lo conformamos, que es mi hijo y su servidora. Nosotros elaboramos, comenzamos, ¿verdad? Elaborando lo que son los collares de semillas y después al ver, ¿verdad? De que el café es una semilla, ¿verdad? Que se ve el color muy bonito, ya tostado. Entonces nosotros disposimos, ¿verdad? Querer elaborar collares a base de café. Para Doña Beira, los collares elaborados con semillas de café son uno de los más buscados por la población, por su textura, color y diseños. Asimismo, trabaja accesorios hechos de perlas y otros materiales como el coco. Tiene bastante demanda. En cuanto a los otros, también trabajamos lo que es perla, lo que son tejidos en macramé y también trabajamos la cuerina, trabajamos el cuero. Como puede ver, tenemos aretes de cuero y tenemos de cuerina. Tenemos lo que son perlas y tenemos lo que son tejidos, ¿verdad? Con aguja de tejer que se hace. Igual esto que son a base de macramé. Este... Y madera, ¿verdad? Que es lo que utilizamos también. La variedad de semillas que utiliza Doña Beira en sus bisuterías también lucen en los distintos diseños que ofrece en su emprendimiento. Utilizamos lo que es guanacaste, pacón, nogal. Tenemos lo que es este guanacaste. Esa es madera. Tenemos guanacaste, guanacaste y tenemos pacón, que es este negro. Y tenemos lo que es acacia, que es esta semillita fina. Son tejidos de acacia. Y lo del café, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí. El Ministerio de la Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa MEPCA ha brindado capacitaciones a Doña Beira sobre cómo dirigir por buen camino su emprendimiento a través de la elaboración de planes de negocio. Nos ha ayudado en grande, podría decir, porque hemos experimentado. Y ahí, de una manera que nosotros podemos administrar mejor nuestro negocio. Porque para tener un negocio hay que saberlo administrar para no, o sea, en vez de evolucionar, ir para atrás, ¿verdad? Tenemos que saber hacer un plan de negocio primero para poder comenzar en una empresa. Por muy pequeña que sea, nosotros tenemos que hacer un plan de negocio, un plan de inversión, saber cuánto invertimos, saber cómo vamos a ver el producto con la materia prima que nosotros compramos. Con las capacitaciones, Doña Beira Obregón ha logrado definir su mercado meta y de esta manera conseguir clientes a quienes les venden sus bisuterías elaboradas con distintos materiales.